Estamos en la nueva Creo Alta en el estadio del Centro de Esports Abaguey. La verdad es que hay muchas ganas de vivir este partido. ¿Estás preparado? Preparadísimo, tío. Tenemos por aquí la élite. No me puedo preguntar. No, ya no quiero. Tienes ganas de preguntar, ¿no? No me vas a preguntar. ¿Cómo va a ir el partido? ¿Cómo va a ir? Eh... Cuidado. A ver tus uñas, a ver tus uñas. Ah, hoy no. ¿Qué te ha pasado? ¿Has empezado a sentir ridículo? No. ¿No? Este sí que es guapo, tío. Este sí que le queda bien, chaval. Mira qué pantalones y le quedan bien. Voy a saber dónde está Juan. Qué locura, tú. Juan Luis. Ah, qué nervios, chaval. Mira esto. El recibimiento ha sido... Qué loco, qué loco. Atención, entre más vestuarios. Entramos en los vestuarios. ¡Uh! Ahí están todos. Golderiu. Juan Luis. Robert. Spursito. El 9. Ahí está. Paz y Gabi con el pico. Aquí está Buyer. El de Eric. El de Coco. Qué puto exagerado. Qué puto exagerado, tío. Esto es, sin duda, una experiencia junto a la de conocer a Messi. La experiencia más fuerte de mi vida. Sin duda. La de conocer a Messi y el partido de hoy. Veremos luego cómo va. Ojalá poder marcar algún gol, tal. Pero esto ya es inolvidable. Cuidado, porque si nos hacemos daño no pasa nada, ¿no? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Un fisio. Un fisio y todo. ¡Eh! ¡Fisio! ¡Fisio, fisio! ¡Fisio, fisio! ¡Fisio, fisio! ¡Fisio, fisio, fisio! Algunos centímetros más tarde. Los organizadores de este partido, la verdad es que hace mucho tiempo que estamos trabajando en la prevención del acoso escolar. Ahora justo van a leer un manifiesto. Los doce youtubers y señor ABC delante de Hap, Jose, que será el killer del partido, el que tiene que resolver esas jugadas de ataque. Hacia Coco, levantando cabeza, buscando el movimiento de ataque. Se la da Spurs. Solo contra el mundo. Dos contra uno. El balón al segundo palo. Y Coco largando la pierna. No ha llegado. Jose, está haciendo malabares hoy con el balón. Ahí está Juanqui buscando la posición de lanzamiento. Y Colderiu, un seguro bajo palos. Y Eric buscando esa jugada de ataque. Centro del campo. Ahora es Coco, que levanta cabeza. A prueba el chute. Se va afuera, rozando el palo. Papi Gabi, centro de defensa. Para X Buyer, con el dorsal número 14. Luciendo Luke, además, en este partido. Spurs. ¡Madre mía, qué jugado Spurs! ¡Madre mía, qué jugado Spurs! Y Guajordi, que ha parado a Spurs como ha podido. Vaya jugada de habilidad del número 9 de la élite. Como buscaba y ha provocado esa acción de ataque. Y esta Spurs con el dorsal número 9 va a buscar el lanzamiento directo. La jugada ensayada. Ahí va el lanzamiento de Spurs. Al centro, sin problemas para Sir Vicen. Corta bien el balón, Coco. Pase en profundidad para Spursito. La primera ocasión de nuevo. Buscando el segundo palo. A la internada de Coco. Todo técnica, todo calidad. Ahí lo vemos. Madre mía, qué diablura. Ahí le da a Spursito. Uno contra uno, Guajordi. ¡Spursito! Ahí está Papi Gaby. Vaya fondo, vaya fondo, vaya fondo. Línea de fondo. Qué buena, qué buena Papi Gaby. Qué buena. Juanqui que intenta recuperar el balón. Toco a Spursito. ¡Spursito! ¡Madre mía, qué chicharro de Spursito! ¡Madre mía, qué golazo de Spursito! Minuto 13 De esta primera parte La recuperación de Coco por arriba Buscando el cuerpo a cuerpo Y como Spursito Ha puesto cuerpo Y ha buscado la potencia Al lanzamiento de larga distancia Y ha marcado este golazo Poniendo el 1-0 en el marcador Élite 1, Crazy Crew Vale el gol de Spursito Hace el cambio Spurs por Robert PG Entra el capitán José Yuri Esa jugada 2-1 Buscando la línea de fondo Yuri Levantando cabeza El quiebro a Buyer Oh que buena parada ahí Colderío abajo Ese buen chute a José Pero hay un gran portero Se va Robert Entra Spursito Había tenido un problema con las lentillas Espera a Yuri Buyer que no llega José Coco Tranquilos Aquí estoy yo Spurs, Coco ¡Ojo lanzamiento! Ojo a Spurs Ojo a Spurs Que no para de liarla Buscando todo el rato Las acciones de ataque Coco con el balón recuperando Línea de fondo Banda izquierda Levanta la cabeza Eric Eric con posición de lanzamiento Para Spurs Spurs ¡Gol! Gol, 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 gol Celebración mediática El segundo tanto De la élite El segundo tanto De Spursito Aquí manda El 9 De la élite 2-0 En el marcador Ojo, José, que se queda solo Y llegamos, ahora sí Al final de la primera parte Élite, 2 Crazy Crew, 0 Segundo tiempo X Buyer, banda izquierda Buscando Líneas interiores para Spursito Falta Papi Gaby Lanzamiento al medio Y atrapa bien Sir Vicent Jordi, está guay Jordi Buscando el lanzamiento Ojo a José Fuera Para Coco, Gerardo Recupera Coco, Coco, Coco Coco Del palo derecho De Vicent Es Spursito, ojo Ahí Spursito Se ha ido muy bien de Gerardo Robert PG Desde la banda Pidiendo el aplauso Del público Vamos con esa falta Peligrosa Ocho metros de distancia Aproximadamente Cuatro hombres en la barrera Spurs De dónde ha salido este chico De dónde ha salido este chico Vaya barbaridad de jugador Vaya crack Vaya jugadorazo Salta hasta la mascota de Marens a celebrar El hat-trick de Spursito Ojo No, ha pitado el córner Ha pitado el córner Vamos, acción de ataque Buscando el gol Guay Jordi Ojo el chute de Guay Jordi Qué paradón Qué paradón de Coldeniu Qué paradón de Coldeniu Y es que aquí señores Hay un portero Que juega en tercera división española Aquí está Coco Ya estamos en el tiempo añadido Uf, qué balón bajado Le da Spursito Pero Coco llega todo Ya estamos en el tiempo extra Tiempo añadido Se acabó Y final del partido Se terminó Lo que todo el mundo pedía El partido entre la élite Y la Crazy Crew Lo que todo el mundo esperaba Y deseaba Se termina aquí Ese partido Con el resultado De élite 3 Crazy Crew 0 La élite Celebrando el título Qué bonita Funtura García Cómo nos gustan Ahí está Uno de los momentos divertidos Ahí está Parti Cave Haciendo Uno de sus bailes We are the champions We are the champions No time Bueno, partido acabado 3 a 0 Y como los tres goles han sido míos Pues me han regalado esto Esta pelota Aquí firmada por todos los de la élite Ya fuera coñas Me intento quitar un poquito En la excitación del momento Hoy es fácilmente uno de los mejores días de mi vida Las cosas como son Obviamente Muchísimas gracias De verdad De corazón O sea Ha sido Lo veo y ha sido Sencillamente increíble Muchas gracias Joan Lu Joan Lu Nos ha pasado algo bastante random Y es que cuando hemos llegado aquí a Sanz Que ya estamos Y ya nos hemos bajado del AVE Ha venido un chavalín así joven Y nos ha dicho Oye, ¿tenéis un euro o tal? Y le digo ¿Pero para qué lo necesitas? Y me dice Es que tengo que ir a Sabadell Pero no tengo dinero No sé si había perdido la cartera Creo Alguna cosa así Y le digo ¿A Sabadell para qué? Y me dice Porque tengo que ir a ver un partido Con los amigos tal Y le digo ¿Cuál? Y me dice el de la élite Contra la Crazy Crew Y le digo Anda Pues yo juego Claro Se ha quedado ahí pillado Un poco como diciendo Se ha quedado pillado El Spurs Más que aún Yo me he quedado muy pillado Y le digo Trae que te los compro yo Y le he comprado un billete de ida y de vuelta Para ir a ver el partido Pero me ha hecho muchísima gracia Porque al principio no nos reconocía Y luego ha sido como súper bonito Porque le he pagado la entrada Y los chavales flipando Además diciendo Joder Que detalle tan bonito ¿No? Para que luego se hable Ha estado bien No ha estado bien la verdad